El mejor cine alternativo europeo. He elegido entre casi mil obras. Feliz semana de cine y alimentación. ¡Que les aproveche! Nos encontramos ante un proyecto que nace desde el compromiso. El festigo ha sido siempre algo más que un festival de cine. Nuestro deseo es que la humanidad no acabe de devorarse el planeta y que con cada mordisco cuidemos de la tierra, de los animales y de los agricultores. ¡Suscríbete al canal! Y el premio Picasso al mejor cortometraje europeo es para... Enemí Integuióa, dirigido por Salim Assasif. Y el premio Picasso al mejor cortometraje español es para... Gaza, dirigido por Karlsbover Martínez y Julio Pérez del Campo. ¡Feliz año y buenas digestiones! ¡Salud para todos!